hola hola gente que tal amigos de youtube bueno les traigo acá ya un vídeo que hace bastante tiempo viene prometiendo así como dicen en el título del vídeo como poner cámaras a nuestra transmisión ya sea en playstation 4 en xbox series playstation 5 si es que no tienen en cualquiera de las consolas que ustedes deseen y seguramente se preguntan bueno pero qué haces gusta que hacen en play store bueno es porque esta aplicación que ustedes ven acá es la que van a tener que descargar porque porque para poner la cámara a la xbox series s o si no tienen para la playstation 5 que según entiendo la cámara de la playstation 5 es carísima o tienen una playstation 4 y quieren hacer un stream y no tienen cámara también pero de la playstation 4 ya es más accesible la cámara entonces van a poder hacerlo por medio del celular utilizando la cámara de su celular la cámara frontal de su celular o también pueden usar la cámara de atrás pero es mejor la frontal para que ustedes tengan acceso también a la pantalla y la imagen como se ve y demás van a utilizar esta aplicación y van a tener que descargar esta aplicación que aquí está se llama turnip transmisión no le hagan caso a esto de abajo no no le hagan caso a esto de abajo no turnip transmisión buscan en en la play store turnip ya descarga esta es una aplicación que van a tener que descargar cualquier cosa si no encuentran la aplicación en los comentarios ahí del vídeo me me avisan y yo les dejo un enlace de la descarga pero es muy fácil de encontrar así que así como está tiene este icono y lo buscan y lo buscan y lo descarga le voy a explicar cómo hacer esto también les digo ya de una que van a tener que usar la cámara de su celular van a tener que usar su celular y van a tener que usar su celular como una captura ahora con esta aplicación bueno les explico abrimos la aplicación ok ahora de seguro se preguntan cómo vamos a vincular nuestra esta aplicación turnip con lo que sería la transmisión de nuestro xbox pc 4 pc 5 lo que sea ok normalmente las las consolas de xbox o playstation tienen las plataformas de streaming youtube y twitch youtube y twitch ok lo que vamos a hacer es iniciar nuestra nuestra stream normal nuestro stream normal vamos a iniciar en nuestra en nuestro en un canal de twitch en un canal ficticio de twitch que nos vamos a crear en nuestra consola ustedes se pueden crear un canal ficticio de twitch porque twitch te permite hacer transmisiones ya desde el creo que desde el desde el día 1 que lo creas te permite ya youtube no estoy seguro si es así creo que youtube para hacer una para hacer transmisión desde la consola tienes que tener 24 horas tu canal youtube lo que sea ok ustedes entran en esta aplicación cuando ya iniciaron la transmisión desde su desde su consola ingresan en esta en esta en esta aplicación le dan transmite ahora establece transmisión esperamos unos segundos y acá te parece para seleccionar lo que el juego de el celular pero no le van a hacer caso eso le dan acá abajo donde dice siguiente información de la transmisión y te dice juego de un instalador no importa eso no le hacen caso le dan en continuar de todos modos una vez que están ahí a casi esto es importante le van a poner el título que ustedes estén jugando lo que sea yo le voy a poner acá para jugar jugando fifa 23 es solamente esto o le pueden poner prueba lo que sea es en el título de la transmisión ahí arriba acá abajo le permite en la descripción de la transmisión acá le permiten poner su canal de tweets todo eso por cierto ya que ven los míos ahí si quieren pueden seguir mi canal youtube mi canal de tweets sería de gran ayuda lo bueno lo bueno de esta aplicación como les expliqué desde un inicio ustedes van a usar su celular como una capturadora aparte de capturadora la cámara de su celular también van a poder usar le permite agregar una miniatura bueno vamos a buscar una miniatura vamos a ir acá en tweets vamos a agrandar esto acá ahí le hacen captura a eso ahí cambiar imagen y le seleccionan esa es la que ustedes quieran ahí ven no se ve perfecto jugando fifa 23 le va a salir eso y llega una miniatura la imagen ya le va a salir a las personas lo primero que le va a salir es esa imagen que ustedes cargaron ahí abajo siguiente configuración de la transmisión acá le salen los detalles detalle la transmisión la calidad que usted quiere transmitir eso es de acuerdo a la internet que usted tenga usted si tiene un muy buen internet de 4 megabytes para arriba le dan a 1080 si es un internet bueno pero mediano le dan 720 si es un internet de nivel medio de 1,5 megabytes le dan en 480 y así van bajando o subiendo de acuerdo a la calidad de internet como que yo estoy grabando esto desde el celular y no estoy usando señal de wifi ni nada estoy usando mis datos me tira el recomendado que es también muy bueno que te tire el recomendado y le hagan caso el recomendado porque le va a darle una señal en la cual no se va a trabar su transmisión y tampoco va a tener esas frisadas y todo eso va a correrle perfecto en mi caso lo doy acá en 480 después transmisión privada eso no tiene que ser el caso yo puedo hacer eso ahora transmisión privada porque esto es un video de prueba para enseñarlo a ustedes pero no voy a hacer acá donde quieres transmitir mira te muestra esto tu canal de youtube puede ser en facebook si tienes página de facebook y también si quieres tener el canal de twitch lo que no les dije es que con esta aplicación ustedes también la pantalla la pantalla la transmisión de su xbox s series o x series o playstation 5 lo van a poder transmitir a facebook si así mismo como ustedes como ustedes están escuchando porque porque lo que vamos a hacer es utilizar nuestro celular y esta esta aplicación disculpen si no entiende como lo estoy explicando pero lo trato de explicar lo mejor posible esta aplicación la vamos a utilizar como una capturadora bueno lo que vamos a hacer ahora es si ustedes quieren que su transmisión salga en twitch les recomiendo que inician en su consola la transmisión en youtube y si quieren que esta transmisión salga en youtube la transmisión final salga en youtube inicia su transmisión en twitch porque miren yo voy a utilizar voy a capturar mi transmisión de tweets y la voy a pasar a youtube ok la voy a pasar a youtube o como que estamos de prueba la voy a pasar a facebook ir a facebook en mi página ahí le doy siguiente ahora es la parte interesante esta aplicación te permite también editar el panel aquí abajo los paneles de datos como ven ahí abajo mi canal de facebook mi página de facebook perdón mi perfil en twitter mi canal de twitch y ahí al inicio en esta zona lo que es mi página en instagram si quieren pueden seguir todo eso sería genial cualquier duda o consulta que tengan ya lo escriben ahí yo respondo si es que no respondo al instante respondo más tarde de acuerdo al trabajo que yo tenga ahora hasta ahora no les mostré la parte genial la cámara tienen para habilitarla acá en esta zona vamos a habilitar la cámara ahí ahí ustedes ya me están viendo ok comenzar a transmitir le dan esto todavía no va a estar transmitiendo esto solamente es una prueba todavía no va a estar transmitiendo ustedes ven ahí salen y le aparece este icono acá arriba ese icono ahí arriba hasta que ustedes no le den play ahí no va a transmitir bueno ahora como les dije vamos a vamos a usar esta aplicación como una captura ahora ok vamos a ir supongamos que tengamos ya nuestra transmisión nuestro stream iniciado en twitch ok nos vamos y entramos en nuestro en nuestro en nuestro stream en mi caso no estoy haciendo stream así que voy a utilizar uno de los videos que están acá cualquiera de estos videos puedo usar pero vamos a ver a uno que vamos a buscar fifa como que la prueba era de fifa vamos a buscar fifa 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 23 buscamos algún video de fifa 23 que no tenga pantalla solamente para la prueba nosotros no necesitamos podemos hacerlo con uno que tenga acá miren esta perfecta supongamos que esta sea la transmisión de ustedes que ustedes ya hayan iniciado su transmisión en en twitch y ahí lo que van a hacer es esto y ahí lo que van a ir a incidence si voy a virtualización tengan solo me avisan